El corazón, el corazón peruano Ahí está para todos los amigos de Carlitos de San Luis Potosí Ahí está para Luis Pizzuto y Celedonio Galán, San Luis Potosí Ándele para la gente de Bolengua, San Luis Potosí Ajá, para Cipi Juárez, allá Pueblita la Bella Ahí está para Nietzsche, el que ya quiere rock Bueno, pues ahorita a ver si buscamos un rock Solo con el cielo Recuerdo tu corazón Tenías alas para volar, tenías alas para soñar Y me amabas tanto a mí, como yo te amaba a ti Todo el amor perdido No dejas títero con cabeza, ¿verdad patrullitas? Ahí está para la gente de San Luis Potosí Ya se enamoró de Michelle O de Michelle No sabes ni en la que te metes, mi chavo, pero en fin No, no es cierto, tú échale Ahorita le vamos a poner un rock a Michelle Vamos chingados, no, vámonos Corazón andino, corazón cerrado Tengo fuerzas para olvidar nuestro amor Corazón andino, corazón cerrado Ahora voy, ahora voy En búsqueda de tu amor Corazón andino, corazón cerrado Ahí está para la gente que dice Carlitos Que conoció allá en la En el trabajo de la minería Ah, en la industria del minero a México En San Luis Potosí Ahí está para el carnalito que ya llegó En sintonía, mi amigo, el carnalito Ahí va, ahí va Ahí está para Mario, las galitas, la bella Yo soy de allá, mi chavo Soy de Nanacamil, Patlascala Ándale para Michelle ¿Qué pasó, lunático? ¿Qué pasó? Christian es una persona y yo soy otra, ok Ahí está para Tlaxcalita, la bella No es cierto, patrullitas Tú tranquilo, mi chavo Usted duro Duro y a la cabeza Ándele para el Sipi Juárez que dice Eso sí son recuerdos Ahora Para toda la Sipi Manía Para el Nipón y toda la comunidad de Mesa Ahí está para el amigo que ya regresó Juan Contreras Para Carlitos Contreras que se cuenta presente ¿No serán primos? Hay que preguntarle a la mamá o al papá Ándele Carlitos, ándele Carlitos A lo mejor es un hermano, dicen Carlitos Que anda regado por ahí Ándele para Michelle Dale patrullitas, apúntese mi chavo ¡Apúntese! Hasta San Luis Potosí Ahí está para Santa María Tocotlán, Tlaxcala Ahí está para la gente de Atlehuetxía, Tlaxcala Allá son los suegros de Carlitos Contreras Ándele señor, un saludote para usted Para toda su familia Atlehuetxía, Tlaxcala ¡Apa pinche nombrecitos, pero en fin! Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Corazón, corazón grandino Corazón serrano Tenías alas para volar y soñar Ándele para ese navegante que... Se soltó, se soltó el navegante Ahora voy, ahora voy Espérame, espérame llegar Corazón grandino Corazón serrano En mi piel, en mi piel Tu calor, tu calor No puedo, no puedo Olvidar o olvidar Corazón grandino Corazón serrano Te amaré, te amaré Me amarás, te amarás Y los dos, tres, tres Recordaré Corazón grandino Corazón serrano Desde descubre lo nuevo y lo mejor